Tarrita, partida en la primera carrera del programa, el Negrito está dominando la primera carrera del programa, Río de la Plata se quedó en el último lugar. Adelante el Negrito, en el segundo corre Sky Park, en el tercero por la parte central de la cacha viene Mumu, a la parte de Mumu viene Rock Liver, luego de Rock Liver está mejorando Don Orinoco, quedando en los últimos lugares Black, con el ejemplar, el número 4 Río de la Plata en el último lugar. El Negrito está señalando la ruta en la primera carrera del programa 23-4, la marca para los primeros 400 metros, el Negrito adelante, en el segundo corre Sky Park, allá viene por la parte central Mumu y más abierto viene Black cuando entran en la recta final, el Negrito adelante, en el segundo Sky Park y por fuera el que más corre Mumu en contra del puntero, el Negrito adelante, Mumu se lanza en firme contra el Negrito, Mumu sigue presionando por fuera, el Negrito domina, Mumu está a medio cuerpo, Mumu por fuera, está emparejando, Inmenso emparejó, pasó, ganó por fuera, Mumu con el Negrito, en el tercero Black, en el cuarto está arribando Rock Liver, luego Río de la Plata, Sky Park, Don Herinoco en el último lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!